Nuevamente, el tiro con arco vuelve a dar satisfacciones enormes al deporte mexicano. El equipo femenino se adjudica hoy aquí en París, Francia, medalla de bronce, tiro con arco por equipos. Es la cuarta presea que obtiene este valioso deporte para el país. ¿Quiénes son las atletas, las tiradoras que obtuvieron esta medalla de bronce? Ellas son Alejandra Valencia, Ángela Ruiz y Ana Paula Vásquez. Vencieron 6 por 2 al equipo de Países Bajos. El oro fue para el equipo de Corea y la plata para el equipo de China. De esta forma, México obtiene también su primera presea en los Juegos Olímpicos de París. El jugador de badminton de Nuevo León, Ramón Garrido, tuvo hoy actividad en estos Juegos Olímpicos de París. Ramón Garrido debutó, desgraciadamente perdió su primer juego en la fase de grupos. Él cayó ante Chou TC de Taipei por 21-17, 21-13. Los mejores ganadores, los ganadores de cada grupo pasarán a la fase de octavos. Así que vamos a esperar todavía a que Garrido se recupere y tenga un mejor resultado en la siguiente fase de competencia. La mexicana Goretti Sumaya consiguió hoy aquí en los Juegos Olímpicos de París, en los 10 metros, rifle de aire. Vamos a hacer una pequeña observación porque en todas las pruebas de rifle, solo los rifles son de aire, salvo los de skid. Pero bueno, nos hacen hincapié, rifle de aire, rifle de aire y pues no van a ser municiones de verdad. Bueno, Sumaya Goretti se colocó en la posición número 20, quedó eliminada de estos Juegos Olímpicos. Su score final fue de 627.4. Eran 43 tiradoras en su prueba y solamente las mejores 8 avanzaron a la siguiente ronda. La mexicana Paulina Martínez, judoca, perdió en su combate de debut en estos Juegos Olímpicos. Cayó 11 por 0, 10 puntos por uniform y un punto por una penalidad. De esta forma, la judoca Martínez, participante en menos de 52 kilos y que estaba en fase de 16.5 de final, queda eliminada de estos Juegos Olímpicos. En la natación, Jorge Higa compitió en los 200 metros estilo libre por el carril 8 y quedó en la séptima posición de 7 nadadores. Un nadador no salió a la competencia. Su marca fue de 1 minuto 48 segundos y 38 centésimas, casi 2 segundos arriba de su registro de entrada a estos Juegos Olímpicos. De esta forma, también el nadador Higa queda ya fuera de los Juegos Olímpicos. En los 10 metros, rifle también, prueba individual. Los mexicanos, Carlos Quesada y Edson Ramírez, se colocaron en la posición 19, Ramírez con 628.3 de score y Quesada se colocó en la posición 44 con 621.6 puntos. Hasta ahí llegaron también estos tiradores mexicanos. Eran 49 competidores en esta prueba de los 10 metros triple individual. En el ciclismo de montaña, México tuvo participación con Erika Rodríguez. La prueba consistió en 30.8 kilómetros en las colinas El Amgur, aquí en las periferias de París. La mexicana se colocó en la posición 33 de 34 corredoras que finalizaron la prueba. Su registro, pues, no lo sabemos con certeza. Solamente los resultados aparecen aproximadamente 10 minutos por encima de la ganadora y con una vuelta, la peada, esto es que le alcanzaron en una parte del recorrido y el recorrido tenía poco más de 4 kilómetros por vuelta. La ganadora fue la francesa Paulina Ferran. Estos son algunos de los resultados de la delegación mexicana en estos Juegos Olímpicos de París. Desde París, Ciudad de Juegos, para Hora Cero Deportes y Núcleo Radio Monterrey, Juan Ramón Piña. ¡Gracias!